¡C'mon! ¡Gabron Gamer! ¡C'mon! I'm in love with your feet of you We push and pull like a magnet But what my heart is falling to I'm in love with your body ¿Qué pasa, Gabron? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokémon Go! En el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo? Pues un top 10 muy especial Un top de 10 Pokémon Por puntos de combate De tercera generación Sí, los Pokémon de tercera generación Con mejores puntos de combate Sin contar los legendarios Quito los legendarios porque es que si no Este top sería más de legendarios casi prácticamente Que de Pokémon normales Entonces he decidido quitar los legendarios Por esta vez, ya lo haremos con legendarios si queréis Porque en tercera generación, como bien sabéis todos Hay 10 legendarios Y 10 legendarios son muchos legendarios Y este top se transformaría Por lo menos 7 de ellos seguro que entrarían en este top Entonces se complicaría la cosa Vamos a dejarlo con un top Por puntos de combate de Pokémon de tercera generación Sin contar legendarios Si os parece bien, vamos a dar recaña a este top En el puesto número 10 Tenemos a Blaziken Pokémon de tipo Fuego Lucha Que es la... Bueno, como si dijéramos Es la segunda evolución de Torchic ¿Vale? Que es uno de los Pokémon iniciales ¿Vale? De la tercera generación Uno de los tres que se puede escoger al principio Pues el Pokémon de tipo Fuego Storchic ¿Vale? Que es el... Bueno, en este caso Su segunda evolución Es Blaziken Que puede alcanzar 2631 puntos de combate Que lo posicionan en esta... Top 10 ¿Vale? Que lo colgan en el décimo Que no está nada mal En el top 9 tenemos a... Armaldo Armaldo es un Pokémon de tipo... Roca bicho O sea, mirad que combinación... ¿Eh? Que tiene esta tercera generación De tipos Que está muy... Pero que muy guapo ¿Vale? Y este Pokémon es la contraparte ¿Vale? De Cradily También deciros que... Bueno, él es la evolución de Anorith ¿Vale? Y ya deciros que tiene 2675 puntos de combate Que no está nada mal Un poquito más que Blaziken Y comentaros esto ¿Vale? Que de tipo... Roca bicho Ojo Ojo Con esta mezcla de tipos Que puede ser muy interesante En esta tercera generación En el top 8 nos encontramos con Hariyama Hariyama es la evolución de Makuhita Y deciros que es... Bueno, este Hariyama es de tipo lucha ¿Vale? Y que puede alcanzar la friolera de 2765 puntos de combate Que no está nada mal La verdad Hay... Bueno, hay algunos que ya pueden alcanzar esta cifra En las generaciones actuales Pero bueno Ya nos empezamos a acercar a los 3000 puntos de combate Que no está nada mal En el top 7 nos encontramos con Swampert Swampert es un Pokémon de tipo agua-tierra Que proviene también de un Pokémon inicial De esta tercera generación ¿Vale? Proviene de Madkit ¿Vale? Es la segunda evolución de Madkit Y puede alcanzar 2815 puntos de combate Este Pokémon de tipo agua-tierra Que también es una combinación bastante chula Yo creo que puede ser también muy interesante este Pokémon En el top 6 tenemos a Gardevoir Gardevoir es un Pokémon de tipo Psíquico-Ada Bonita combinación también de tipos ¿Vale? Y como ya estamos diciendo Esta tercera generación puede ser muy guapa Puede ser... Puede tener cosas muy interesantes Y es la evolución de Kirlia Como todos bien sabéis Y en... Bueno, esto no viene al caso Pero en cuarta generación ¿Vale? Con una piedra alba Puede evolucionar en lugar Este Kirlia En lugar de evolucionar a Gardevoir Puede evolucionar a Galeid ¿Vale? Y este Gardevoir puede tener La Friolera de casi 3000 puntos de combate Tiene 2964 puntos de combate Que ya... Ojo, ojo Pero ya impone Muy de cerca Viene este top 5 Que es Milotic Milotic es un Pokémon que a mí personalmente Me chifla Me encanta Me parece una pasada Me parece un Pokémon más bello Es difícil de encontrarlo ¿Vale? Este Pokémon es de tipo agua Como bien sabéis Y es la contraparte de Gardevoir ¿Vale? Bueno, es la evolución de Fibas Que es la contraparte de Magikar Para así decirlo Y para evolucionarlo de Fibas a Milotic Necesitaremos esa escamabella ¿Vale? Es un elemento evolutivo Que necesitaremos para conseguir a este Milotic De todas maneras Este Pokémon de tipo agua Yo creo que Al igual que Gardevoir Necesitaremos muchos caramelos No sé si 400 Ya que como con Pasa como con Magikarp A Gerardos Porque Este también necesita De elemento evolutivo Y entonces ya lo complicaría demasiado 400 caramelos Y un elemento evolutivo Pero bueno No lo descarto No lo descarto Ojito con este Pokémon Que este ya sí que roza 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 Con 2.967 puntos de combate Y en el top 4 Tenemos a Akron ¿Vale? Akron es un Pokémon de tipo Acero Roca Y eh Importantísimo Esto ya os digo Lo de los tipos ¿Vale? Roca y acero Unidos Pueden hacer mucho Pero que mucho daño Es la evolución Del Iron Y este sí que pasa Ya los 3.000 puntos de combate Por los pelos Con 3.004 puntos de combate Sí En tercera posición Tenemos a este Pokémon Que a todos Nos encanta Por lo menos A gran parte de La gente que yo he ido preguntando Sobre la tercera generación Le encanta también Como a mí Salamence ¿Vale? Salamence Que ya desde Pokémon Duel Que ya lo conseguí ahí Cuando subíamos Pokémon Duel Aquí en el canal Es un Pokémon de tipo Dragón Volador Que me chifla ¿Vale? Me chifla Es la evolución de Shelgon Como ya sabéis Y bueno Este sí que ya ¿Eh? Ojo 3.532 Puntazos de combate Para un Pokémon de tipo Dragón Volador ¡Bah! Que castañas puede llegar a dar Y en el top 2 Tenemos a Metagross Metagross es un Pokémon De tipo Acero Psíquico ¡Ojito! ¡Ojito! Acero Psíquico Que castañas Va a dar este Metagross Ya os digo yo Es la evolución De Metan Y deciros que este ya Pasa a los puntos de combate De un Tyranniker Por deciros Este ojo Que puede alcanzar 3.644 puntos De combate Sí En el top 1 Tenemos a Slaking Slaking con Yo creo ¿Vale? Que va a sufrir un nerfeo Y os explicaré el porqué De mi tesis ¿Vale? De porqué va a sufrir un nerfeo Pero bueno Es un Pokémon de tipo normal Que en teoría Según los cálculos hechos De los otros Pokémon Con los juegos Que hay De Pokémon GO Le corresponderían 5.441 puntos De combate Esto es una auténtica Locura Son demasiados puntos De combate ¿Vale? Recordar Que el RIVAGO ¿Vale? Es Slaking Es la evolución De Vigoroth Y que yo creo Que sufrirá un nerfeo Por el simple hecho De que Slaking En los juegos ¿Vale? Normalmente En la Game Boy Advance Lo que pasaba Es que atacaba Una vez Descansaba Dos Atacaba Descansaba Y entonces Claro Sí que tenía Mucha potencia En un ataque Pero claro Como luego Descansaba Dos Pues ahí Perdía ¿No? Entonces Claro Eso no lo tienen En cuenta En Pokémon GO Ya que No No hay Este ataque Por turnos No hay Estos descansos Que es lo que harán Pues que Ojo Ojo Que es Yo creo que lo nerfearán ¿Vale? Que no creo que llegue A un Pokémon A 5.000 puntos De combate Y 5.400 Ya me parece una locura Pero bueno Por lo que Es En la actualidad Debería de tener 5.441 puntos De combate Ahora Si estuvieran los turnos No sé cómo acabará este No sé si será uno de los Pokémon Que Cómo ha pasado con Derivirt O con Smyrgle Que 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 no lo han sacado todavía En la segunda generación Y este a lo mejor Cuando salga en la tercera Todavía no sacará nada Slaking Por el tema este De demasiados puntos de combate No lo sé O lo nerfearán O no sabemos cómo quedará el tema Pero bueno Tengo que deciros Que está en el top 1 Claro que sí Y que es una auténtica pasada De tipo normal Ojo Ojo Ojito Con Slaking Deciros Keybrons Espero que os haya gustado este top 10 A mí me ha encantado hacerlo Vale Me ha encantado indagar De cuántos puntos de combate Va a tener cada Pokémon De tercera generación Porque los he tenido que mirar todos Para saber cuáles serán Los que más Puntos de combate Tendrán Y hacer el top Y me ha gustado Me ha gustado saber Ahí por dónde Rondarán los tiros Espero que a vosotros también Os guste este tipo de vídeos Si es así Pues puedo hacerlo sobre otras cosas Vale Sobre más puntos de salud Sobre los Más completos Sobre el Bueno Top Que me digáis en los comentarios ¿Vale? Espero que os haya gustado mucho Un like bien gordo Si os ha gustado Comentar lo que os dé la gana Suscribiros Si no estáis suscritos Activar la campanita Para saber cuándo subo vídeo Y sobre todo Mucha suerte en vuestras capturas ¿Por qué no? De tercera generación ¡Gameron Gamer! ¡Baila conmigo!